Hola brujas y magos, bienvenidos a mi canal, welcome to my channel, yo soy Lucho González, I am Lucho González Y bueno, primero que nada si escuchan ruido de motosierra, de sierra, de taladro, es que bueno, están acá enfrente de mi casa, no sé, construyendo no sé qué cosa Entonces, van a escuchar estos ruidos, pero bueno, en fin, nada, tratemos de, bueno, yo trato de, o sea, de subir lo más que pueda el volumen, pero bueno De aislar lo más que pueda el sonido, pero bueno, hay cosas que son imposibles, en fin Bueno, aquí estamos, quiero hacer el juego de pociones primero, así que si me lo permiten lo voy a hacer ahora Porque, eh, porque obviamente nada, quiero completarlo, a ver si se puede Queda un día todavía para completarlo, ¿vieron? Ay no, aquí no tengo, chale, no tengo Aquí, ay no, ¿por qué aprieta ahí? No Es evidente que ahí no está Ay sí, ya sé que es muy molesto el sonido este de mierda, pero bueno No puedo grabar en otro momento, entonces Vais a tener que aguantarlo Bien Igual, ahí está, ahí pasó Por momentos pasa Después vuelven Sí Ay no, ¿dónde? ¿Dónde carajo podemos encontrar lo que estamos buscando? Ay no, aquí no Ay no, aquí tampoco Aquí no No No, está muy difícil No A ver aquí No, tampoco No Eso que parece un día una papa, ¿no? El conejo ese saltando, no sé dónde carajo está Ah, creo que ahí Eh Sí, pero me falta rosa Tengo verde solamente ¿Y aquí? Ay, aquí es puro rosa Ah, pero bueno Arrancamos bien entonces Aquí Muy bien, ya arrancamos bien con una Y bueno, tengo amarillo O sea, amarillo, bueno Ahí la mayoría es rosa Aquí es verde y rosa Amarillo No necesitan No, nada Amarillo no necesitan No Aquí me están dando la señal de que no No necesitan amarillo Por ende, bueno Bueno, vamos a Iniciar Bueno, el capítulo de hoy Bueno, ya sé que les prometí ayer Que a la noche Bueno, a la medianoche Les iba a grabar la escena final Pero bueno, no la pude completar Y dije No, porque si no Quedaría muy poco para hoy ¿Entienden? Porque si no quedaría Si hubiéramos completado la La escena O sea, si hubiéramos hecho la escena Ayer Eh, bueno Hoy a la medianoche por lo menos Después no teníamos O sea, no Eh, teníamos solamente la parte 5 ¿Entienden? Entonces nada más hubiera quedado muy corto El video Entonces para que quede un poquito más largo Vamos a volver a hacer la parte 4 Que bueno, ya hicimos el diálogo ayer Y Eh Y bueno, ya haremos la parte 5 hoy Ya desbloqueé la elección de De criaturas mágicas Y me faltaría desbloquear la elección de Artes oscuras Que por cierto Bueno, voy 4 en 9 Así que Voy bien Ay, no me pueden transportar directamente al patio En vez de Ponerme ahí en la puerta Digo, ¿no? Pero bueno Bueno, en fin Vamos Total dura una hora Así que Por cierto Hoy Eh, creo que por el día de hoy Hay ranas de chocolate Por toda Por toda la escuela Por lo menos una Y esas ranas de chocolate Te dan 50 energías Me parece Por suerte Pero Por mala suerte Va No sé si necesitaría hoy Bueno Sí Igual Este voy a tratar de De encontrarlas Si la encuentro Jugamos Así que bueno Sí, porque me faltaría la quinta parte Entonces sí Muy bien Hagamos así Y que conste Que yo no hago todas las estrellas Para obtener ranas de chocolate No, yo hago Eh Yo las estrellas Porque Si no, no podemos terminar El prisionero perdido También es ¿Verdad? Bueno, no llegaré Ok Entonces un miembro de R Una organización secreta y peligrosa Escapó de Aska Banianda tras de ti, Lucho Deberías decirle a un profesor Corres peligro ¿Te piensas que me van a ayudar? No solo Lucho corre peligro Creo que también Los que están cerca Los que estén cerca de él Incluidos nosotros Y nuestros hermanos Estaba tan preocupada por Lucho Que no había pensado en eso Claro Más importante Beatriz, ¿no? Sé que había decidido Darle su espacio a Bea Pero ahora Con ese criminal tan peligroso Rondando cerca Bueno, igual la entiendo Primero a la familia Estoy comenzando a reconsiderarlo No creo que sea seguro Para ella andar sola por ahora Ponle un guardaespaldas ¿Por ahora? ¿Alguna vez hemos estado Salvo con Lucho cerca? Bueno, bueno, bueno Prácticamente me está diciendo Que soy pájaro malagüero Que soy un mal augurio ¿Charlie? Lo lamento, Lucho Sé que no es algo que yo diría Pero no me siento igual Desde la bóveda Nadie se siente igual Desde la bóveda Tantos actuando muy extraño No había dicho nada Desde que me convenciste De quedarme en Hogwarts Y sé que tienes muchas cosas En la cabeza Pero ahora Con el prófugo de Azkaban Mis hermanitos Están en peligro Y es demasiado Comprendo, Charlie Es solo que Ya había uno de mis hermanos Traumatizado Por culpa de Raque Piquierre No quiero que ninguno De mis hermanos Tenga que pasar por lo mismo Solo porque se involucraron En tu pelea ¡Para la lengua! Bueno Charlie ¿Te encuentras bien? ¿Por qué hiciste eso, Ben? No iba a permitirle Que te siguiera atacando Espera, Charlie No, lo dejo así Ay, porque Bueno, en fin Pero sí O sea, habla de más Va Gracias, Lucho ¿Qué ocurre contigo, Ben? ¿Qué ocurre conmigo? ¿Qué ocurre contigo Atacando a Lucho De esa manera? Por favor No peleen No intentaba atacar a Lucho Solo estoy preocupado Por mis hermanos Tú, por otro lado Te pasaste de la raya Hice lo que debía Para protegerlo Lucho lo entiende, ¿verdad? Eh... Bueno, sí Esta vez le doy la razón a Ben Lo siento, Charlie Pero le doy la razón a Ben Parece que Parece que me estás culpando Por todo Claro que no, Lucho ¿Quieres que me deshaga De Charlie, Lucho? Bueno, bueno Tampoco te dije Que lo tiras de un puente O sea, no te dije eso Pero bueno Suficiente, Ben Tampoco estoy encantado Con tu comportamiento Pudiste haber herido a Charlie Quizás esta postura Protectora Es una mala idea Olvidémosla No crees que pueda Protegerte, ¿verdad? Ben Eso no fue lo que dije Quizá no Pero es lo que estás pensando Estás empezando a asustarme, Ben ¿Por qué no entramos? Podemos tomar una taza de té Y calmarnos Ustedes dos pueden ir Pero Lucho vendrá conmigo Demostraré que puedo manejar Cualquier peligro Bueno Me obliga a ir con él Ok Ya Ven al nido de arañas Te demostraré que puedo manejar Cualquier peligro Llevo pañales por las dudas Porque dudo mucho Pero bueno, en fin Igual este Ben es otro O sea, es muy raro este Ben De verdad Yes 30 energías Nunca entramos aquí al nido de arañas ¿No? Ay, tengo que enfrentarlo ¡Basta de duelo! ¡La puta madre! Ayer me hicieron mierda Con ojo loco ¡Esto es el colmo! ¡Qué bobo! No me va a dejar continuar Tienes muchas agallas Presentándote aquí otra vez, humano Escucha, lamento Tú no Hablando el insolente y ruidoso humano Que está a tu lado El que hace mis telareñas arder Libera mis presas Y me atormenta sin parar ¿Qué está pasando aquí, Ben? He estado probando mis límites de valentía Al burlarlo de esta cromántula Solía tenerle miedo Pero ahora veo que solo es un insecto gigante Esperando ser aplastado Está bien, Ben Has demostrado tu punto Vámonos No No hasta demostrarte que yo debería ser tu protector Ay, basta Lo único que has demostrado Es que eres un completo imbécil Es que tu comportamiento es más preocupante De lo que pensé Entonces no me dejas opción Aniquilaré a cada una de las arañas En este bosque si es necesario Suficiente He tolerado tus tonterías por demasiado tiempo Es hora de que cierres esa boca De una vez por todas Ben, cuidado Ay, tuve que enfrentarme a la arañita Ahí está por Bueno, bueno, bien O sea, atributos Dos adentro, uno afuera Pero Es mejor que lo de ojo loco, ¿no? Y aparte ya me había enfrentado a esta araña Ah, ok Vamos a hacerle de pulso Ah, también le hubiera Le hubiera podido hacer incendio Bueno, ahora capaz que elige algo agresivo Así que le voy a hacer defensiva por las dudas Yo creo que va Ah, bueno, bien Le vuelvo a hacer la defensiva Perfecto Vamos a hacerle Le voy a hacer bombarda Ahí va Listo Ven que si tienen obviamente Los atributos altos Es más eficaz todo Es algo obvio Así que ténganlo en cuenta Vamos a hacerle incendio A ver si podemos Si lo logramos quemar No, ayer con ojo loco De verdad que estuve Literalmente 25 minutos Tratando de vencerlo Hasta que lo vencí, ¿no? Capaz que lo volvería a enfrentar Pero más adelante Cuando ya Cuando ya esté bien entrenado Tenga los atributos bien Si no O sea, no Bueno, voy a intentar Darme un respiro Ah, no Pero bueno Lo voy a poder Aquí Ya está Y le gané Bueno Gracias por encargarte De la cromántula ¿Quieres que yo termine con esto? No La dejé inconsciente Estaremos a salvo Por un tiempo Pero ¿Te das cuenta De lo que puede pasar Cuando actúas sin pensar? Te pudieron haber matado De no haber interferido Ya veo Veo el excelente equipo Que podemos hacer Combinando nuestro poder Podríamos detener Al prófugo de Azkaban A Rakevik E incluso a todos Los miembros de R Nadie se aprovecharía De nosotros de nuevo No estoy tan seguro Ben No es solo tu valentía La que me tiene preocupado Tienes confianza Quizás demasiada confianza ¿Preferirías que fuera El cobarde inseguro Que solía ser? No Me gusta como has crecido Sí Extraño al antiguo tú No 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 La verdad que A ver No me gusta Que O sea Tampoco me gustaba El otro Ben Que era Ay re cobarde Así Obviamente Que le tenía miedo Todo Y no No digo eso No Pero digo que no sé O sea Que no se comporte así O sea Tan Tan duro ¿Vieron? O sea Tan Ay no encuentro la palabra Sería Tan insípido O sea Así O sea Como que Claro Como que no le importa nada ¿Vieron? Entonces No 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 La verdad que no Así que Bueno No Me gusta como has crecido Pero no me gusta tu manera arrogante Eso Eso quiero decir No En realidad me gusta Lo mucho que has crecido como persona No solo eres valiente Estás motivado Y dispuesto a hacer lo que sea necesario Para proteger la escuela Entonces ¿Cuál es el problema? Solo me preocupa que tu nueva confianza Haga que te lastimen Bueno Quizás a lo mejor es eso lo que quiero decir Sí Ah Si eso ocurre Estoy seguro de que no será nada Que no pueda manejar Además No creo que se pueda tener demasiada confianza Tampoco soy el único que piensa de esa manera Solo pregúntale a mi nuevo amigo Cedric Tiggory Él te lo confirmará Y dale con Cedric ¿Eh? Bueno Mis monedas Me preocupan Es muy bajo Por debajo de mil Es muy bajo No me gusta ¿Y aquí qué pasa? ¿Qué hay? Ah Reunime con Harry Bueno A ver Vamos a explorar el bosque El lago La colonia de centauros La guardia de los gorros rojos Ah Ok Colonia de centauros Claro Ahí ya fuimos El lago todavía no No fuimos Ok Bueno Eh Ya no hay más historia No hay más capítulo Así que bueno Vamos a extenderlo un poquito más Si les parece Podemos hacer la lección De criaturas mágicas Así extendemos un poquito más El capítulo Porque a ver cuánto estamos Y quince minutos Vamos casi Ah Ahí está Lucho González De verdad necesito tu ayuda Quería romper mi propio récord de bromas Pero creo que me excedí Snap sospecha Snap sospecha algo Y si no corrijo lo que hice pronto Ah Y si no corrijo lo que hice rápido Estaré perdida Ayúdame a deshacer mis bromas Y eliminar la evidencia Te deberé una Vamos Oh Y otra vez en la casa Gryffindor Como si no hubiéramos venido ¿No? Bueno ya saben que Estas misiones no las suelo completar No las completo del todo Pero bueno Por lo menos adelanto algo No me sirvieron las energías Era un duelo Qué mierda ¿Por qué no me tocan Esas energías Cuando de verdad Necesito energías? Hay veces en las que En las que de verdad Estoy perdido Y no Y no me dan nada Se lo juro O sea Imagínense tener esos dientes Nacer con esos dientes Así Por ahí gente De verdad que tienen los dientes Así les dicen Conejo Castor No tremendo Hay una ratita Bueno rata También les dicen Bueno si Y eso Bueno Ya Bueno Tengo que esperar dos horas Para el otro O sea Qué bárbaro Bueno Logros mágicos Bueno voy a recolectar Mañana creo Ay no sé si mañana Habrá capítulo Tengo que hacer las lecciones Bueno voy a hacer esta Vamos a hacer esta juntos Y esa La de artes oscuras La voy a hacer Fuera de aire Fuera de cámara Y mañana jueves Creo que ya arrancamos Con el capítulo 14 Me parece Si Si terminamos rápido Vamos a ir con esto Fuper O como se lea Bueno disculpen la pronunciación Fuper La criatura mágica Del día de hoy Es el Fuper Es fascinante Y peligrosa Su plumaje colorido Es hermoso Pero escuchar su canto Puede volverte loco No se preocupen Vienen bajo el efecto De un encantamiento silenciador Permítanme demostrar Cómo no morir En esta clase Observen Y bueno Y mientras podemos Obtener más pociones También avanzamos ahí En lo del hipogrifo Así que Muy bien Bueno estuvo lindo El capítulo de hoy Porque por lo menos Avanzamos un poco Si les gustan sus dedos Será mejor que presten Mucha atención A esta parte Ay a ver Una vez fallé Eso Porque o sea Estaba distraído Mirando otra cosa Y Y bueno Porque prácticamente Es un embole O sea Tiene que estar así No en serio De verdad Muy lento Las necesidades ¿Qué necesita su Fuper? Pueden preguntarle Pero probablemente No se los dirá Es como si fuera Un búho O una lechuza ¿No? Pero con Con antenas Ahí arriba No sé qué onda Ya Voy a ser así Porque me preocupan Mis monedas De verdad Muy pobre ¿Ya saben Lo que necesita Su Fuper? Concéntrense Bien Lo que estoy pensando Es que ya falta Muy poquito Para que se nos vaya Rowan Chicos No puedo más Y ahora Las cosas menos peligrosas Que harán hoy Ver el pizarrón Eso que yo Trataré de estirar Lo más que pueda Pero En algún momento Va a llegar Y no Ese va a ser Un dolor tremendo Bueno En fin Sigo con las monedas Vean el pizarrón Quiero que me boricen esto Ya Dibuja el Flu Fupero Capturen tantos colores Como puedan Bueno Bueno me miré un videíto Ya que estoy Bueno ya está O sea Vamos a dejar por aquí Así que bueno Yo si voy a volver En ese En este tiempo En tres horas Voy a volver Antes de tres horas Y voy a finalizar Esta lección Así ya Desbloqueo esto Y bueno Me faltaría la lección De encantamientos De artes oscuras Digo Me faltaría la lección De artes oscuras Que bueno Me faltan unas Cinco estrellas Así que yo creo Que para mañana Ya las consigo Hago la lección Si es que me acuerdo Así que voy a tratar De hacerlo Hago la lección Y ya mañana Iniciaríamos Así rápidamente Con el capítulo 14 Así que Bueno Pero de todas maneras Nada gente Espero que les haya gustado Mucho El video de hoy Si les gustó Por favor no olviden Dejar su like También no olviden No olviden Comentar A ver que les ha parecido Compartan el video Por todas sus redes sociales Así me ayuda muchísimo A difundirlo Y a viralizarlo También no olviden Suscribirse a mi canal Así se suban A este hermoso Fandom de Harry Potter Que estamos construyendo Y también no olviden Activar la campanilla Cling 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 Así no se pierden Cada vez que Lucho González Sube un nuevo episodio A su canal de YouTube Bueno entonces Ahora si Dicho y hecho Todo esto Será Hasta mañana Hasta mañana Am.